Si, es que en FIFA 23 suelen pasar estas cosas y muchas más que vamos a estar hablando en este video y de cosas más importantes aún y lo que se va a venir a FIFA 23 próximamente así que atentos como siempre, muchas gracias por estar, les agradezco que revienten ese like para más y como ya saben siempre recomendarles la aplicación de OneFootball y que se inscriben al super sorteo que se está armando de OneFootball en el cual se pueden ganar una edición de lo que sería FIFA 23 Ultimate Edition creo que el día 10 de octubre ya se sortea, les voy a dejar el link abajo en la descripción el primero que aparece, van a entrar a esta página y si no tienen descargada la aplicación de OneFootball se la tienen que bajar, poner el primer título de la noticia que les aparece con qué equipo jugarían primero y por qué, elegir la plataforma donde ustedes juegan poner su nombre y apellido, su mail, su país, marcan la casilla, le dan en participar y ya están participando por una edición de FIFA 23, van a sortear 23 ediciones en total así que tienen chances, inscríbanse, quién les dice que alguno de ustedes se puede ganar esta edición de Ultimate Edition, amigos de fondo como siempre estarán viendo un gameplay FIFA 23 mi gameplay, mis experiencias de juego lo que yo estoy haciendo, tratando de cambiar y modificar el juego y voy a estar hablando de cosas que a muchos les va a interesar el tema del idioma, qué está pasando con el idioma que a muchos me están diciendo que tienen problemas con el idioma y ahora les voy a decir algo, probé lo que son cambios de gráficos y lo que son cambios de dificultad cómo está en este momento el gameplay y bueno, el gameplay que estarán viendo de fondo está en velocidad predeterminada como ya hablamos en los últimos vídeos no voy a poder ahí repetir todo lo que ya vengo diciendo en todos los vídeos para que no sea cansador pero por ahí aquellos que vienen por primera vez les hago un breve repaso estuvimos viendo el tema de para obtener una mejor experiencia de juego en el FIFA conviene poner en lo que sería la velocidad de juego en predeterminado o sea que sería normal no ponerla en lenta porque si la ponen en lenta la IA está totalmente rota y pasan cosas muy raras o sea, la compu por momentos hay malos posicionamientos defensivos en ataque está muy rota la IA y después lo que sea modo rápido, más rápido, velocidad más rápida lo que tiene es que va a estar como un FIFA 22 en velocidad o sea, y bueno, por lo menos yo no quiero eso porque el FIFA 22 no tenía buen realismo en ritmo de juego por lo tanto, la mejor experiencia para mí es dejarlo en predeterminado yo estoy probando en este gameplay que están viendo de fondo en lo que sería la dificultad clase mundial que sería una menos que legendario ahora vieron que está la máxima es hasta legendario la cuestión es que puse en clase mundial a ver qué tal y al inicio del partido parecía como que estaba bien como que incluso me habían creo que me metieron un gol me parece al inicio y parecía algo complicado pero después cuando ya se estaba acercando el final del partido noté ciertas facilidades para entrar al área de la Com y termino ganando el partido con bastantes goles con bastantes goles a mi favor cosa que por ahí no noté como tan difícil por ejemplo, en la IA legendaria lo que noto es que está totalmente rota o sea, tenemos como dos polos totalmente opuestos en la IA legendaria está la Com totalmente rota pero rotísima o sea, por lo que veo es como que ella le sube las stats a los jugadores cosa que lo hace totalmente irreal en contraparte en la dificultad clase mundial parece como ya demasiado fácil supuestamente la clase mundial vendría a ser lo que sería legendario en el FIFA 22 pero en realidad está como más fácil todavía me parece que es como la clase mundial es clase mundial o sea, es clase mundial en este momento y suele ser mucho más fácil que lo que es legendario y lo que es legendario como ya dije está como si fuera la dificultad ultimate de FIFA 22 y es totalmente irreal porque rompe toda la experiencia de juego porque un equipo con jugadores de media 70 te clavan goles al ángulo de cualquier lado o sea, te rompen el arco hacen tres toques y quedan mano a mano con el arquero y eso no es realismo lo que tiene que mejorar EA es este tema en la próxima actualización que se viene pronto ahora les voy a comentar algo de la primera actualización que se va a venir a FIFA lo que tiene que mejorar es esto una de las cosas es esto el tema de si quieren por ejemplo en la dificultad legendario lo que deberían hacer es nerfear un poco el ataque de la com básicamente el ataque porque la defensa me parece bien que sea difícil entrar al área es muy difícil entrar al área en legendario pero eso me parece bien lo que tienen que nerfear vuelvo a repetir es el tema del ataque de la com en legendario y los toques que hacen siempre en los momentos que están cerca del área nerfeando un poco eso creo que ya va a quedar mejor y va a ser mucho más disfrutable y difícil también porque no es que yo quiero que sea fácil yo quiero que sea difícil también pero que no sea tampoco estresante sino que sea difícil pero que sea disfrutable entonces eso por un lado ahora otras cosas que ya sabemos el tema de los problemas de inestabilidad o sea de lag que hay de falta de optimización que ya lo venimos diciendo en los videos anteriores que eso también es algo que lo tienen que solucionar el tema de la optimización como ya venimos diciendo en videos anteriores lo que les recomiendo es ponerlo bajarle la resolución en vez de 1920x1080 ponerlo en 1280x720 bajarle la resolución dinámica también o sea desactivarla desactivar el gráfico el pelo de los jugadores que les aparece también ahí como una opción y poner en bajo el post procesado también ponerlo en bajo otra cuestión que no me quiero olvidar como les dije al principio del video es que muchos me están diciendo que tienen problemas con el Steam bueno el Steam o el Origin también pero creo que la mayoría es por Steam que no les sale el idioma en latino yo había puesto relatos en español latino bueno me habrán escuchado estuve en directo la otra vez y algunos me decían ¿cómo haces para tener los relatos en español latino? y yo no sabía que contestarles porque es algo obvio que si yo compro el juego en latino voy a tener los relatos en latino a menos que haya un bug y yo no sabía cómo contestarle a las personas y algunos tratando de ayudar en el chat de comentarios diciéndoles que traten de fijarse de por ejemplo hacer lo que estoy haciendo acá en pantalla ir al juego esto yo también lo que les dije a muchos que vayan a la parte de ajustes en propiedades del juego en opciones ejecuciones avanzadas yo por ejemplo ahora lo volví a reinstalar el juego para probar algunas cosas y tengo la versión de España pero yo por ejemplo lo que hago es cambiarle y poner español de México y si le pongo español de México le doy en guardar se van a empezar a descargar los archivos de los relatos mexicanos ustedes fíjense si les sale este idioma si no les sale este idioma amigos si no les sale español de México o español de España seguramente compraron el juego en su versión que no es la global y es muy importante esto es muy importante amigos porque quizás compraron ustedes una versión europea versión europea que no tiene los relatos latinos por ahí tienen los de España pero quizás no tengan los españoles latinos que son los de Mario Kempes y Palomo eso quizás ya es un problema de bueno compraron otra versión amigos yo siempre les dije en los videos anteriores y no es por ahí por yo tratar de venderles algo a ustedes pero yo siempre les recomendé comprar el juego por Instagaming en el enlace que siempre les dejo en la descripción de mi video que lo van a comprar a través de Origin y la versión que yo les dejo en la descripción del video de Instagaming encima que tienen como un 25% de descuento encima de eso tienen la versión en español latino y es la versión global yo no les voy a dejar en la descripción del video una versión que sea europea o rusa o china o de Indonesia o de Taiwán o de Japón y esto lo digo porque mucha gente por ahí no sé no me creía a mí cuando yo le decía que lo mejor es comprar el juego por Instagaming o comprarlo directamente por Origin en su versión que tenga el idioma español latino y muchos decidieron comprarlo por Steam pero no se fijaron que en Steam salió un mensaje que decía que esas versiones no tienen el idioma español latino les vuelvo para aquellos que no se lo compraron todavía y se lo van a comprar o quieren pensarse de lo comprar abajo en la descripción de todos los videos de casi todos los videos que yo subo acá al canal está el enlace con descuento de FIFA 23 con la versión español latino y lo van a tener ahí y Instagaming ya dije es muy confiable por eso lo pongo en la descripción si no fuera confiable yo no lo pondría en la descripción amigos pareció un anuncio publicitario lo que dije pero es un problema que muchos me venían diciendo me lo están diciendo en todos los videos y bueno tengo que aclarar de esa forma y les tengo que recomendar lo que yo haría en lugar de ustedes hasta ahí esa parte del idioma después se viene la primera actualización de FIFA 23 acá Matausgaymers dijo que ya está por llegar próximamente quizás quizás en esta semana si no sale en esta semana será la otra semana la próxima semana de octubre además de eso en la base de datos o sea en la información de la database de Steam dice que figura que EASport está haciendo pruebas finales con el contenido de la Copa del Mundo así que está haciendo testeos finales con la Copa del Mundo contenido que ya sabemos que va a salir según dice la comunidad o especula la comunidad no hay fecha todavía no hay fecha todavía en lanzamiento pero según dicen que probablemente sea por la primera semana de noviembre primera o segunda semana de noviembre recuerden que el mundial empieza el 20 por ahí de noviembre próximamente esa fecha entonces probablemente ya la primera o segunda semana de noviembre lanzará EASports el DLC mundial haciéndole publicidad al mundial generando marketing para que la gente compre obviamente el juego ya saben yo vengo diciendo en otros videos que lo mejor de FIFA porque parece que en este video hablé de como si fuera todo malo pero no no es todo malo ya dije FIFA 23 tiene cosas bastante muy buenas con respecto a FIFA 22 entre eso lo que vendría a ser el ritmo de juego está mucho mejor las físicas en general de juego están mucho mejor la física de las redes es una locura y otra cosa también lo que vendría a ser los sistemas de pase los sistemas de pase que me gustó mucho más que FIFA 22 y pasan cosas muy buenas cuando vos jugás también por ejemplo online y cuando vos jugás offline también hay sensaciones bastante buenas con respecto a FIFA 22 otra cosa también importante que me está olvidando desactiven el regate ágil contextual amigos el regate ágil contextual porque ayuda a que haya menos patinajes y yo en el video anterior les dije que eso estaba solamente en el offline pero no también se puede hacer en el modo online desactivar el regate ágil contextual para mejora de regate de todas formas en el online lo tengo que probar más porque no sé si uno tendría desventaja desactivando eso en el online no sé si uno tendría por ahí desventaja con respecto a los rivales pero habría que ir probándolo así que por ahí en esta semana vamos a estar en directo en Twitch probando todas estas cositas como siempre gracias por ver el video espero que les haya servido todo esto siempre tratando de traer cosas que puedan aportar algo a ustedes así que bueno nos vemos vamos a ver